Como en el resto de santuarios surgidos sobre las memorias cristianas de Tierra Santa, también en la Gruta de Nazaret se recuerda el Ic, el lugar exacto en el que los hechos evangélicos tuvieron lugar. Aquí la Virgen María oyó las palabras del anuncio, aquí pronunció el fiat, aquí el verbo se hizo carne. El edificio, constituido por la Basílica Inferior y una Superior, se construyó en los años 60, siguiendo el proyecto del arquitecto italiano Giovanni Muzio para acoger la Gruta Venerada. Se divide en tres naves con columnas de cemento que convergen en un único espacio octogonal, cubierto por la gran cúpula en forma de flor invertida acabada en una linterna, a su vez coronada por una cruz que alcanza la altura de 66 metros. En las paredes de las naves laterales vemos las diferentes imágenes de mosaico de la Virgen María donadas por diferentes naciones. Es bíblico, todas las generaciones me llamarán Beata, todos los santuarios marianos del mundo que pueden... Es bíblico, todas las generaciones me llamarán Bienaventurada. Todos los santuarios marianos del mundo traen aquí su cultura, su historia y vemos cómo este cristianismo se encarna en la historia, en la vida de las personas. Cada pueblo que llega, africanos, japoneses, coreanos, llegan aquí y se encuentran con su Virgen. La Virgen es una, pero encuentran la acogida de Dios, la acogida de María a través de su santuario aquí representado. Arriban aquí y encuentran la loro Madonna. La Madonna es una sola, pero encuentran la acogida de Dios, la acogida mariana de María a través del santuario, el loro santuario representado aquí. María, Madre de Jesús, representada en sus diversas manifestaciones marianas que se suceden en diversas regiones del mundo. Para Fray Bruno Barriano, la Casa de la Virgen siempre está abierta. La Casa de la Madre debe estar abierta, por ello este santuario de la Anunciación está abierto de las cinco y media de la mañana a las nueve de la noche sin interrupción. Los peregrinos pueden venir también después de las seis, pueden hacer sus oraciones silenciosas, estar en silencio ante la Casa de la Virgen Santísima y después tenemos las liturgias nocturnas. Tenemos la fiacolata cada sábado, la adoración el jueves y el rosario con los misterios de Nazaret el martes. De Nazaret al mundo entero. Tenemos ya ocho tv que transmiten todas las celebraciones de Nazaret. Es bello porque llegamos a Italia, llegamos a Croacia, llegamos al mundo árabe... Tenemos ocho televisiones que transmiten todas las celebraciones desde Nazaret. Es hermoso, porque llegamos a Italia, Croacia, al mundo árabe, al Líbano o a Siria, donde están en guerra, pero donde hay cristianos que guardan las baterías para poder seguir la adoración y la fiacolata del sábado. Llegamos a Brasil, Sudamérica, Portugal, México, Estados Unidos y continuamos en este lugar de la encarnación, donde Dios se hizo hombre, donde Dios amó a la humanidad de manera concreta para que pueda llegar a las familias, a las casas, al corazón de tantas personas que puedan sentirse amadas por Dios en su humanidad.